bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan esto es voces de la comunidad por amor fati mx este es un programa dedicado a darle espacio a las anécdotas relatos e historias que nos comparten en nuestras redes muchísimas gracias a toda la comunidad fati el día de hoy estaremos comentando sobre cuáles son sus creencias religiosas o espirituales antes de dar inicio a este episodio como siempre le recordamos a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo vídeo si les gusta lo que hacemos por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo síguenos en todas las redes sociales como amor fati mx toda retroalimentación es más que bienvenida nos encantan sus comentarios sus sugerencias historias etcétera no se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de facebook de comunidad fati para participar justamente en ese programa voces de la comunidad y si tienen oportunidad de apoyarnos con algún donativo aporte económico lo agradecemos de todo todo corazón eso nos ayuda muchísimo muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto recuerden que pueden hacerlo vía paypal vía super thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que se está poniendo muy muy chingón si muchísimas gracias a todas las personas que nos ven nos escuchen y nos acompañan muchas muchas gracias comenzamos amigo y hermano cómo está usted muy bien qué tal ese programa que nos aventamos buenísimo si no han ido a ver el episodio de el dalai lama falso líder espiritual vayan a verlo corren a verlo está muy muy bueno la verdad es que si nos aventamos que dos horas y media casi tres conversación sin chistes si ya estamos omitiendo los chistes aquí si nos vamos a descarrilar con bueno en este no porque es un tema serio también pero en este no en este no es exactamente cierto es cierto pero estuvo buenísimo el programa de el dalai lama y sabes que también está buenísimo los postres de con una así es aunque una kitchen postres veganos a base de plantas deliciosos bajos en azúcares con alto contenido nutricional riquísimos ya saben que pueden hacer sus pedidos hacen envíos a toda la república aquí en pantalla aparecerán sus redes sociales para que vean el catálogo de productos que manejan y puedan hacer sus pedidos recuerden que si introducen el código amor fati mx a la hora de pedir sus postres se les dará un 10 por ciento de descuento no se pierdan las delicias de ancuna y muchas gracias ancuna kitchin por cuando muchas gracias ancuna kitchin por patrocina nos tenemos bonitas polvorones de cacahuate y enjambres de semillas con chocolate pero en estas delicias que quien regañó yo y la juega se lo olvidó si el da bien acelerado si el cabello de joven acelerado ya se olvidó a la mitad de lo que habló en el programa ya que te dije que era para todos no si no cuando dijo espérate que para que comas en el bose ah si es cierto ah pues si ve como dejaste los platos vacíos vacíos ve se volvió a activar el café venga pues vamos comenzando la pregunta fue buenas noches amada comunidad nos gustaría solicitar su participación para nuestra próxima grabación de voces de la comunidad cuáles son sus creencias religiosas o espirituales que de principios y rituales practican muchísimas gracias a todas las personas que nos comparten y retroalimentan y luego una foto de una persona que está meditando así este en la inmensidad del cosmos en la inmensidad del cosmos el primer comentario es de nuestro amigo roberto aguilar saludos a nuestro amigo roberto aguilar al beto aguilar dice mi religión y mi fe son el ser humano pienso que somos arquefe a religión pienso que somos arquitectos y albañiles de nuestro propio destino y por eso somos dioses además creo que todos queremos hacer el bien entonces viéndonos a través del amor es que podemos llegar a ser y hacerlo dice nuestro amigo roberto aguilar saludos a roberto aguilar los seres humanos somos bien bonitos si y está bien digo al final creer en la humanidad nos da esperanza nos ayuda a intentar mejorar como personas porque definitivamente como humanidad es súper evidente que tenemos muchos cometemos muchos errores que nos tenemos que estar puliendo constantemente adquirir responsabilidad bueno trabajar en adquirir responsabilidad lo único y lo que no coincide es que somos dioses no somos dioses tal vez tenemos ciertas capacidades compartidas con el todo pero a escala porque también creo que se ha compartido es muy new age decir que somos dioses entonces de mosapins a dioses no? no 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 creo que seamos dioses en sí si tenemos grandes capacidades pero vaya también la creencia de somos dioses nos puede poner en un pedestal cuando no lo estamos creo que todos los elementos que conforman la vida tienen comparten ciertas habilidades o ciertas características que se reflejan en el todo vamos a decir distintas capacidades pero el hecho de decir somos dioses creo que mucha gente equivocamente lo confunde con decir somos superiores o tenemos como esa capacidad de dios y desarrollamos nuestro potencial podemos hacer sabes así no sé transformar la materia no sé o sea como más esotéricamente hablando entonces que no se confunda no sé bueno tampoco quiero decir que esa sea su opinión parece que está como muy enfocada en la humanidad diciendo que si somos dioses y todo ese asunto en realidad si fuéramos dioses ya no estaríamos siendo dominados por las élites entonces también hay que ponernos en el lugar en el que realmente estamos tenemos capacidades de creación que compartimos con el todo por supuesto pero a la escala en la que estamos también entonces creo que la humildad es importante bueno esa es mi opinión obviamente si tenemos compartimos características que nos brinda la totalidad de todas las cosas pero no estamos por arriba de absolutamente nadie ni abajo ni abajo exactamente si se trata de abrazar nuestro potencial creativo adelante pero no caer en esa idea egocéntrica de que si somos dioses y no o sea lo que hemos hecho es lo que harían imagínate o sea no sé como si vino bien regañón hoy no porque regañón porque estamos hablando de regañón no somos los dioses ni tampoco soy no fíjese canciones como son bien pegajosas no sé tengo que sacar yo de mi de mi cerebro pero sí creo que tienes mucha razón en esa parte aunque bueno también consideramos yo consideraría que si en alguna parte o sea si nosotros fuéramos dioses pues supongo que los dioses también tienen muchas responsabilidades de dioses no y nosotros no las tememos nos hacemos bien wey es con nuestras responsabilidades y recordemos que el transhumanismo se vende diciendo que los seres humanos somos dioses y vosotros lo que te decía no que de ser de vamos a pensar ah claro claro si te decía wey que entonces somos a pensar dioses no si pues es que eso es de las principalidades pero otra vez wey yo creo consideraría que si nos queremos creer dioses pues entonces que también asumamos las responsabilidades de ser dioses no las responsabilidades que tenemos para con las criaturas que creamos o con las que con lo que estamos creando y no lo hacemos diría el tío ben un gran poder conlleva una gran responsabilidad hermano por supuesto si es cierto sabio el tío ben me pasas cancionarte viejón pero si 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 concuerdo mucho en lo que dices pero somos unos seres bien bonitos si eso si y está bien creer en lo más cercano que tenemos por mucho tiempo wey falsamente yo renegué como de la humanidad me quise comprar la idea de que yo era como misántropo pero pues otra vez también fue porque pues yo si era Bukowski no yo si me compré te lo he dicho muchas veces no me compré completamente el el arquetipo del del artista maldito que creo que también es parte de la de por supuesto ahora me queda claro que es parte de la programación wey porque pues si tienes a personas con potencial creativo muy cabrón y los enseñas a hacer unos pinches borrachos malolientes miados quejándose del mundo y y regodearnos en su propia inmundicia aceptándose como víctimas y amándose de tal manera pues es que conveniente carnal que la gente que puede producir cosas para hacer lo contrario no te esté produciendo eso sino te esté produciendo más de lo mismo si pues romantizar el vicio humano lo romantizas y lo ves como una virtud lo confundes con una virtud eso pasó con la generación beat y todo esto si si les digo yo era Bukowski carnal y muchos de mi generación o sea los que conozco todavía muchos artistas yo también si yo también conocí a muchos que hijo le glorificaban este compa el poeta maldito el famoso poeta maldito que todos quieren ser poetas malditos todos querían yo quería ser poeta maldito ahorita digo no mames que pinche huevo está bien bonito vivir bien no pero a lo que voy es que por mucho tiempo yo si me compré como esta idea de que el ser humano era culero que pinche ser humano que éramos un virus que era esto que nos venden que ojalá les parezcamos todos después te das cuenta que no que la realidad es que no la realidad es que en la gran mayoría de los seres humanos somos unos seres bien bonitos bien bien bellos estamos llenos de amor de construcción de compañerismo la cosa es que en parte por nuestra responsabilidad siempre por supuesto pero también por el mundo en el que nos crecieron pues nos enseñaron a otras cosas no es nos enseñaron a que nuestro amor y nuestro respeto y nuestra responsabilidad si bien nos va se comparte con la familia si bien nos va si bien nos va pero ya dárselo a un tercero que no conoces pues eso ya es como que no pa que no pero pero cuando por ejemplo no sé hacer el análisis de ver como nos comportamos para con los que amamos con nuestras familias y entender que si somos capaces de amar porque creo que eso nos puede dar una muestra de que si somos seres seres bien bellos es cierto que hay por ejemplo también el darwinismo ha afectado mucho con las relaciones humanas porque ahí se empezó a promover la competencia el más fuerte sobrevive y compite y mejora y ponte encima de los demás porque pues tienes que anteponerte ¿no? o sea tienes que ser el más fuerte y la superviven o sea creo que el sistema de competencia social surge mucho también como de la idea del darwinismo de solo los más fuertes son los que se adaptan ajá cuando en realidad o sea creo que lo que más hace crecer la vida es la cooperación o sea la mayoría de especies en tanto vegetales como de reino fungi de otras especies animales etcétera y los humanos hemos sobresalido por la colaboración la cooperación la simbiosis entonces ese aspecto de la humanidad es lo que tenemos que que recobrar Yuval Noah Harari también ataca durísimo a la humanidad diciendo en su este homo sapiens el libro de homo sapiens como hace un recuento de la historia humana diciendo que siempre hemos sido destructivos siempre desde los orígenes del ser humano hemos acabado con todo devastado con todo o sea eso no es cierto no más bien ya no estaremos vivos no o sea más bien nosotros estamos vivos porque nos aprovechamos de todo lo que nos rodea de todo lo o sea extinguimos especies de megafauna o sea más bien como muchas otras especies de animales ya no están vivos porque según el ser humano arrasó con absolutamente todo por eso y dice que nuestra más grande cualidad para para reproducir o sea como para crecer como civilización fue el chisme la habilidad que bueno tiene algo de sentido la palabra es que la palabra es la palabra la palabra significa oye pero porque no habla de sus pinches patrones si el bien que sabe que los pinches rabaños concertado que hemos sido que si habla pero yo creo que también es oposición controlada porque pues es consejero del foro económico mundial pero si se opone él dice que cuando llegue la agenda transhumanista la brecha va a ser como un nuevo sistema de castas en donde van a estar los pobres que no pueden acceder a las tecnologías transhumanas y los transhumanos que van a ser como dioses entonces ahí va a ser como una separación gigantesca y si lo critica dice que hay implicaciones éticas que hay implicaciones sociales económicas de todo pero bueno en fin pero pues en la historia de la humanidad no menciona a sus patrones o si sabemos bien claro que los pinches patrones son los que siempre han hecho que nosotros partemos la madre nosotros nos peleamos como pinches animales porque los patrones dicen que es una visión muy evolucionista si o sea muy darwinista mames de hace un chingo de tiempo el ser humano no ha sido libre hemos sido sus rebaños desconcertados de hace un chingo de tiempo un chingo este es un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan en infinita brevedad del cielo yo soy Aldo Acra yo soy César Jordán y este es un video para invitarte a que te unas al contenido exclusivo que tenemos preparado para ti tendrás acceso a videos privados escenas detrás de cámaras y bloopers podrás ver los episodios antes de ser publicados recibirás regalos exclusivos por parte del equipo de Amor Fatih y 145 y muchas sorpresas más ¿ya esperas? únete al contenido exclusivo de Amor Fatih y la infinita brevedad del ser hasta luego como extrañamos los que extrañamos cuando se nos viene todo el amor y toda la vida de golpe en qué momento el recuerdo se vuelve nostalgia y la nostalgia desolación cuántos pasos nos separan del olvido cuántas veces habremos de morir así extrañamos los que extrañamos Emilia con días en que la ansiedad y el desgarro lo llenan todo y noches que parece que no van a terminar con la garganta de piedra y el estómago de lumbre atravesado por espadas de alquitrán así extrañamos los que extrañamos Emilia así te extraño Hola mi nombre es César Jordán y quiero invitarte a adquirir mi nueva novela Garganta de piedra Rostro de agua que ya está disponible en la página de 145.com sé que será una experiencia única para ti pues la historia es tan atrapante que te hará sentirte parte de ella este es un recorrido por la ciudad desde el recuerdo y la nostalgia de la juventud perdida y los amores encontrados de los amigos y de las despedidas de los excesos los abrazos las memorias y la intensidad de un mundo que pareciera pesar tanto que no existe más allá te invito a que te adentres en esta novela y camines junto a mí la historia del amor que quiso e intentó pero no pudo ser dale click al enlace y adquiere tu ejemplo te agradezco de antemano y espero que disfrutes tanto como yo al escrito cierto vamos con Pablo Carranza Pablo Carranza un saludote al Pablo Carranza que nos acompaña un abrazo Pablo un abrazo a ti Pablo ¿qué tal Fatis? un abrazo a todos un abrazo hermano me crié en una familia católica desde niño con dudas acerca de sus preceptos dudas cuyas respuestas de mis papás y del párroco en turno nos extripaban de raíz mis razonamientos no extripaban de raíz mis razonamientos por coincidencia hace poco más de 12 años empecé a practicar yoga y meditación eventualmente los Nayaswamis me compartieron ciertas técnicas de meditación y manejo de la propia energía ¿qué es un Nayaswami? un Swami es una especie de gurú me imagino bueno los Swami sí como los practicantes de yoga gurús maestros son maestros allí desde las primeras prácticas aquellas respuestas empezaron a llegar me caían 20 que me reventaban la chompa pone cabecita explotando y pues ya saben ese estado de maravillarte con cada 20 que te cae como todo humano en esta manifestación física sé que vivo improvisando pero ahora desde estas nuevas perspectivas que he ido asimilando desde el silencio sigo esta vida de hombre con el corazón contento sigo aprendiendo asimilando analizando veo las descripciones de aquellos preceptos de las religiones a través de estos fenómenos de la energía hoy dentro de mis responsabilidades llevo el centro donde aprendí y comparto la práctica y las técnicas de meditación que a mí me compartieron anhelando que cada aprendiz reciba más de lo que yo he recibido veo que eso es veo que eso que la fe de mis padres llama Dios es en esta creación energía y que somos partícipes y co-creadores a la vez de tal energía veo en cada uno de nosotros esa energía un poco más o menos activa venimos todos con potencialidades latentes en unos más activas en otros un poco adormecidas pero todos podemos aprovecharlas y desarrollarlas ya sea en esta vida o en otras vidas pues a eso venimos a sacar el mejor y mayor provecho de estos fenómenos para beneficio bendición entre paréntesis de todos he ido confirmando o asimilando creencias desde la propia y la ajena experiencia pues lo veo no solo en mí sino en cada experiencia de los compañeros aprendices las percepciones que se van desarrollando con cuál o tal técnica dones activos que se potencializan con cuál o tal práctica la vida es este fenómeno físico la existencia es sólo este instante que percibo pero es perpetuo y desde esa perspectiva es entonces eterno la mente humana conceptualizamos ese instante linealmente y lo llamamos tiempo y en él desarrollamos toda esta manifestación física que llamamos vida who knows dice el buen César Jordán paz bendiciones vibra positiva vientos está chingón cómo lo define al final sí está bien who knows sí el pues es que yo no sé para qué es sencillo llamarle a Dios a eso que desconocemos ¿no? pues es sí porque la neta lo desconocemos lo desconocemos es incomprensible es incomprensible o sea el decir o el querer que se comprende no hasta el mismo momento dice en una parte en ese paper que te digo que encontré sí lo dice como para qué se pone a especular sobre estas cosas sí güey justo de eso dice no las religiones dicen que la mente de Dios todos somos iguales dice pues yo no creo eso dice va a empezar cómo madre vas a saber qué piensa Dios güey no podemos ni siquiera entender todavía cómo funciona nuestra mente ahora imagínate la mente de Dios Dios pues no güey y el nombre que le pongas ¿no? o sea lo llamamos Dios porque es un concepto más porque es una palabra más sencilla para llamar a lo incomprensible porque pues ya ponerlo la energía incomprensible que es muy largo y dices Dios exactamente pues creo que todos nos referimos a lo mismo ¿no? a esa a eso es a eso quién sabe que que nos hace ¿no? pero pues cómo lo comprendes carnal cómo lo entiendes hay cosas que son lógicas ¿no? por ejemplo esta idea de que pues si es cierto si resultara ser cierto que ni la materia ni la energía se destruyen solo se transforman pues entonces también nuestra parte interna ¿no? y que se perpetúa y estamos aquí y hemos sido todo y lo hemos experimentado todo lo vamos a experimentar todo y sobre eso subyace una energía y que hay una conciencia compartida que hay como esas cosas son como hasta ahí podemos entender un campo a través del cual todo se desenvuelve sí pero ya después de especular más allá de eso pues cómo sí no estamos muy limitados a lo que sucede en nuestras propias vidas ahora imagínate o sea no no tenemos ni siquiera la mínima comprensión de cómo se mueve el mundo a la escala terráquea pues o sea escala planeta tierra o sea cómo se mueve esa conciencia o esa energía de la tierra no la entendemos vivimos aquí ahora imagínate si nos queremos ir cómo funcionan los sistemas solares las galaxias o sea como la vastedad de todo lo que de todo lo que es es vamos paso a pasito es lo que dice el más más yo prefiero enfocarme en esas cosas creo en que hay una evolución de conciencia la iluminación él lo ve como justamente este crecimiento que pues nunca termina o sea que realmente no hay como un punto en el que te fundas con el todo porque pues no lo sé que en esa regata creo que sí dice eso que despiertas una y luego no creo que no sé si se voy pero no en esa regata se habla de un de que despiertas a una y esa despierta a una ah no sabes quién lo dice en este círculo en la mesa redonda con el Jacobo Ringberg ya ves que está el director del centro de quien sabe qué madre él lo dice que en su creencia del budismo el despertar nada más es despertar a otra cosa que sigue a otro despertar y así infinitamente eso se me hace más lógico que creer que como en este cuerpo pues como sí que poco a poco vaya creciendo tu capacidad de entendimiento pues es que es la evolución en el campo de la conciencia exactamente la evolución de la infinidad no sé pero entiendo lo que dice mucho de lo que dice pues sí es cierto ¿no? sí es cierto o sea como esta interpretación y pues también al final si te sirve como para llevarte bien con los demás y te sirve para poderles dar pues poderles poderles dar más de lo que les quitas pues creo que es correcto ¿no? pero ya cuando le quitas más a una persona de lo que le das ya es como ya enough ¿no? suficiente hemos platicado un conocido que tenemos ¿no? que de repente a veces se siente que quita más de lo que da a pesar de que ya la conversación dice ajá ¿no? entonces cuando ya estás quitando más de lo que das pues ya creo que es momento de replantarte lo que crees pero cuando das más de lo que quitas pues ya de lo que creas pues bienvenido sea porque quién tiene la razón ¿no? exactamente quién sí quién no amigo venga vamos con otro Joel Nieto Figueroa este es otro largo leo este largo y con ese acabamos órale se late porque ese es también largote va que va y dejamos los otros para la segunda parte va me parece dice Joel Nieto Figueroa saludos Joel saludos a nuestro amigo Joel Nieto Figueroa mi creencia es que desde la computadora más poderosa que ha existido el cerebro humano hasta la trayectoria específica del sol y la luna todo tiene pinta de estar conscientemente creado slash diseñado slash planificado por alguien nos han querido vender la idea de que somos una casualidad entre miles de posibilidades que somos nada en comparación con el cosmos y amarrados a este pensamiento se nos instalo la idea de que entonces la misma vida es insignificante al punto de no importar idea que curiosamente comparte también el llamado sistema capitalista casualidad ni de chiste pienso hay un creador y un porqué de este mundo y de la vida que hay en él pero nos meten ideas como el Big Bang y el evolucionismo para no dar esa importancia al milagro de la vida y tampoco buscar quién la originó no quieren que el ser humano sepa que su vida vale y es importante quieren que pienses que eres uno más en un universo al que no le importas y que tu vida solo es una casualidad así que no tienes una razón de vivir no puedo decir que soy cristiano porque seguro también está manipulada esa religión pero el nombre Dios me gusta para expresar esta importancia de ser hermanos amarnos unos a otros respetar la vida en todas sus formas y respetar el mundo en el que estamos pero sé que el creador mueve más allá de lo que una simple religión te pueda decir por eso no me termino de considerar cristiano mis rituales espirituales son crear música bailar libremente también malabar y plasmar mis ideas dibujo esto es lo que a mí me nutre mi alma cuerpo, mente y espíritu veo en estas actividades eslas rituales una extensión y expresión de mi existencia y créanme que el simple hecho de ser consciente de tu existir ya es un paso gigantesco un abrazo está bien muy bien planteado me gusta me gusta lo que bien bello pensamiento pero si somos también eso si somos un pinche punto en el infinito en el que nada importa porque somos una mísera gota de polvo pero también somos todo lo contrario si o sea es justo el contraste quien dice que realmente somos dioses y también está la otra idea de que que no somos nada de que no somos nada pues yo creo que más bien somos vámonos al balance somos o sea somos importantes porque en el contexto en el que nos desenvolvemos en el que atravesamos nuestras experiencias necesitamos darnos la importancia porque lo que nos lo que nos sucede nos impacta es importante nos importa y somos importantes para los que nos rodean exactamente entonces eso es suficiente como para para darle la importancia que requiere la humanidad ya lo que como no podemos comprender como es el movimiento a una escala universal no lo podemos comprender entonces no vamos a entender si somos realmente insignificantes o sea hay una relevancia mayor así como sabes como esta federación cósmica que también muchos conspiranoicos avientan por ahí el David Wilk que quitó esta banda o sea no tenemos ni idea en realidad de este tipo de cosas pero para nada entonces la relevancia que tenemos que darnos está en nuestro día a día en lo que vivimos día a día y hasta ahí ni sentirnos insignificantes ni tampoco subirnos en un pedestal diciendo que somos dioses porque no lo somos si no porque también no se va a creer que no es que Dios o sea si nos imágenes semejanza de lo que quieras pero también enfocarte en esa parte te quita de pero entonces diga que pues eres una gota minúscula no hagas tus problemas de los que son eres un ser humano más entre 7500 millones que están teniendo pesos todos los días así que lo resuelven si y estás en un planeta de imposiblemente infinitos que tienen infinitas formas de vida en infinitos universos en un montón de cosas que quién sabe qué entonces para qué te preocupas tanto pero qué bueno que estés aquí qué bello que estemos aquí es esta ni tanto que es un balance ni tanto que no la lumbre dicen es encontrar un equilibrio al final siempre es como visitar los dos extremos para encontrar como un punto sí porque pues es que es así carnal porque si no luego corres el riesgo de creer que eres el que si eres Dios y que ya lo sabes todo eso exacto y dónde vas a creer así es pues muchas gracias vamos a hacer segundo programa porque si nos dejaron varios comentarios están muy bonitos todos una disculpa a los que dejaron su comentario no los hemos leído vamos en el segundo los leemos porque no los vamos a dejar así porque hicieron muchas gracias porque si nos dejaron unas cartotas y se agradece un montón que se hayan sentido con la confianza de poder expresarse de esta manera no es creo que es el que hemos recibido más 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 completos los comentarios y qué bonito qué bueno entonces no lo sientan nada más pues por cuestiones de tiempo no podemos leerlos todos porque si son varios y están bien chidos entonces en el segundo episodio que es la otra semana ya terminamos de leerlos que nos hayan dejado muchas muchas gracias exactamente pues ahora si nos vamos despidiendo como siempre antes de irnos nos recordamos a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video si les gusta lo que hacemos por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo síganos en todas las redes sociales como amor fati mx toda retroalimentación es más que bienvenida nos encantan sus comentarios sus sugerencias sus historias etcétera no se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de facebook de comunidades fati para participar en este programa que es voces de la comunidad y si tienen oportunidad de apoyarnos con un donativo o aporte económico lo agradecemos de todo todo corazón eso nos ayuda muchísimo muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto recuerden que pueden hacerlo vía paypal vía super thanks o suscribiéndose a nuestro excelentísimo contenido exclusivo muchísimas muchísimas gracias a todas las personas que nos ven nos escuchan y nos acompañan hasta este momento esto es amor fati de la infinita verdad del ser hasta luego y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.